como abogado quieres estar online quieres tener reputación quieres generar prospectos futuros clientes y no sabes cómo estás cansado de gastar muchísimos euros en campañas que al final saturan la red y no llegan a ningún sitio pues linkedin es quizás uno de los canales que más provecho con que más provecho vas a sacar mi nombre es juanjo abengual llevo desde el 88 en marketing y soy especialista en linkedin desde el 2006 he creado el curso cómo vender en linkedin y además soy especialista en hacer planes de marketing todo ello enfocado en este curso de linkedin para abogados con el cual te voy a dar las siguientes pistas cómo puedes conseguir reputación online cómo puedes generar prospectos y de qué manera tienes que estar en la red verás linkedin es la única red profesional que hay ahora mismo en el mercado es verdad que como todas las redes sociales o no está saturada como está google como está google display como está facebook etcétera etcétera lo cierto es que vas a entender tres cosas la primera pagando no consigues reputación consigues que te vean pero de mala manera la segunda el trabajo el marketing no es un sprint es un maratón por lo que tienes que tener un rumbo tener muy claro conocer un poco el plan o sea en qué fortalezas tienes qué diferenciación tienes frente a la competencia y definir muy claramente quién es tu cliente objetivo una vez dicho esto puedes funcionar a través de una estrategia de contenidos el contenido es el rey si tus contenidos van sobre el problema de tu futuro cliente le llamarás la atención y lo tercero es la venta consultiva en marketing business to business el marketing que se hace entre empresas o entre profesionales del cual yo soy experto desde como digo desde el 88 estoy en esto funciona mucho la venta consultiva en base a confianza nosotros decimos normalmente que cuando se cierra una venta consultiva una venta entre empresa a empresa se hace al quinto al sexto al séptimo contacto nunca el primero verdad que no consigues un cliente de 30 mil euros de cinco años de vida de cliente con un clic en un ecommerce no ese es el planteamiento lo consigues con diversos estados en la introducción que te vean reforzar la confianza generar autoridad coincidir un par de veces que te vuelvan a ver persistir porque el marketing no es un sprint es un maratón si consigues hacer esta planificación después de un análisis si consigues con realzar tu reputación y que te vean a medio largo plazo a seis siete ocho nueve meses vista podrás conseguir que empiecen a entrarte clientes a través de una llamada a través de un email oa través de los mismos post que hagas en esta red profesional como puede ser linkedin es parte de un proceso el canal no lo es todo es un medio tienes que tener precisamente una planificación soy especialista en hacer planes de marketing y soy especialista en linkedin desde el 2006 y creo que después de haber hecho ya un par de formaciones presenciales un montón pero online de cómo usar linkedin a título profesional cómo usar linkedin para vender en este linkedin para abogados he hecho un producto que no es un curso en sí es una mentoría en la cual primero vas a ir directamente al grano y en poco tiempo vamos a ir directamente resumiendo cuáles son los puntos estratégicos y tácticos para que conozcas la herramienta y la sepas usar y que cuando alguien aterrice en tu página de empresa o en tu página profesional como abogado o buffet sepa en tan sólo cuatro o cinco segundos cuál es tu diferenciación cuál es tu potencial cuál es tu fortaleza y por qué debería contratarte dicho esto una vez hecho esto hay unos trabajos a hacer de manera proactiva te voy a enseñar a hacerlos te voy a explicar el resumen y voy a atajar el proceso en el cual tú vas a tener reputación online real eso es trabajo sí es verdad pero quién te ha dicho que estar online no cueste trabajo no sólo dinero tiempo y me vas a preguntar juanjo qué diferencia hay entre esto y un curso normal pues yo básicamente porque es una mentoría durante el proceso y al final del proceso nos vamos a sentar cara a cara bueno a través de un zoom o un skype como quieras google meet y en ese cara a cara vamos a establecer qué has aprendido vamos a corregir y voy a aportarte esa idea consultoría externa para que puedas gestionar tú mismo el linkedin de tu bufete o el linkedin de tú como abogado de una manera real enfocada a conseguir reputación conseguir clientes y a largo plazo ser un referente en tu área y en tu sector es un maratón no es un sprint pero es muchísimo más efectivo que gastarse cientos de euros en donde en instagram en facebook en google ads donde hay toneladas de anuncios google display tick tock no posiblemente linkedin y una estrategia de contenidos sean a medio largo plazo el futuro de tu reputación como abogado el antiguo boca oreja y que realmente dentro de un tiempo prudente pueda ser reconocido como un experto en tu sector en esta mentoría que además es un curso te enseño de manera ágil fácil entendida por pasos que debes hacer si luego además no tienes tiempo para hacerlo y quieres que te lo hagamos nosotros ningún problema existen esas dos opciones pero siempre siempre tienes que conocer a la perfección la única red social profesional y la mejor herramienta b2b para conseguir reputación online y conseguir generar leads prospectos o clientes la venta consultiva hoy además de las relaciones públicas las comidas el network la presencia y algún artículo en el periódico en papel que no va a leer nadie está pasa por linkedin sí o sí nos vemos dentro aquí tienes el linkedin tutorial toda la información de linkedin para abogados y si no en la descripción de este vídeo me puedes localizar perfectamente gracias y hasta muy pronto